Bueno, este es un vídeo que no sabemos para dónde va a tirar, porque no sabemos qué va a pasar. Estamos un poco nerviosos, indecisos, no sé, muchas cosas. Demasiadas cosas. Tenemos aquí un regalo que nos ha hecho uno de nuestros mayores fans, que es mi nombre, y no tenemos ni idea de lo que hay dentro. Entonces tenemos que abrirlo, ver lo que hay y leer unas instrucciones que me ha enviado al WhatsApp. Yo no sé qué nos vamos a encontrar aquí. ¿Qué empiezas tú? Entonces, vamos a ver, ¿estás preparada? Tengo que decir que Alfredo ha aguantado los nervios. Sí, sí, te llevo con esto en casa una semana, por lo menos, porque claro, hasta que no quedara con Eva, no pueda verlo. Abre. ¿Tiro? Sí, tira. A ver, que tireme. ¡Qué fuerte! A ver, ahora tú sácalo. ¿Qué es? Hay unos libros de un sitio que conocemos. ¿Qué? Son tres libros. Diario de lectura ficción, reseña libros, guarda sensaciones. ¡Qué bonito! Esto ya de primero está guay. Mirad, es como... Ay, bueno, no sé si tenemos que hacer algo. ¿Lo podemos mirar? Ay, claro, que tenemos que ver las instrucciones. A ver, bueno, vamos a enseñarlo primero. Son diarios de lectura que te vienen aquí, fichas para ir poniendo los libros que te has leído. Claro. El libro, el título, autor, librería donde lo compraste. ¿Cómo lo descubriste? Editorial. ¿Cómo lo descubriste? Este inicio y fin de lectura y qué te ha parecido. Ay, la nota y todo en este lado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero qué elaborado. Estas de libro, qué chulo. Está muy chulo. Qué chulo. A ver, íbamos a leer las instrucciones. Ahora, no miréis el libro antes de... Hola, queridos empapelados. Ay, qué bonito. A ver, es que estoy un poco con tos. Espero que os haya gustado este presente. Que lo disfrutéis y que lo uséis. Vale, eso sí. Quizá este regalo es más una maldición que una bendición, ya que ahora os sentiréis obligados a usarlo solo por el compromiso. Y sentad carita de diablo por aquí. Supongo que os he extrañado que haya tres. Que también es verdad. Lo estaba pensando ahora, sí. También es verdad. Espera, que lo he perdido. ¿Dónde está? Supongo que os he extrañado y no dos, ya que sois solo dos. No. No es que no sepa contar. Hasta el 17 sé contar perfectamente. El tercer ejemplar es para él. ¿Vale? ¡Ah! Muy bien. Sí, lo siento. Es un regalo egoísta. Lo que me gustaría que hicierais es que en las dos primeras páginas del ejemplar que me corresponde, me escribierais cada uno una recomendación de empapelado. ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Y espero que me sorprendáis. Muchas gracias de parte de un fan empapelado. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que es nuestro mayor fan. Nos ha gustado mucho y ahora tenemos que... Pero es que estoy viendo que en las primeras páginas, mirad qué mono, porque viene como una librería con los libritos. ¡Ay, qué guay! Es que yo quería hacer esto. ¡Ah, no! Mira, pues muy bien. Es que es muy artística. Sí, 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 pero esto no se me estaba dando nada bien. Esto no se me estaba dando nada bien. Me encanta. Me encanta, me gusta mucho. Claro, claro. Claro, entonces, le tenemos que pensar qué libros le vamos a recomendar. Porque en una cara están todos los datos del libro y tu reseña y detrás es donde aparece todas las valoraciones que tú le tienes que hacer al libro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues vamos a pensar qué le recomendamos. ¿Es uno cada uno o pensamos entre los dos...? No, yo creo que mejor uno cada uno. Uno cada uno. Es que si no, que sea algo que nos habíamos leído los dos, es más rollo. ¿Puedo adentrarle en el mundo romántico? ¿O pasa o no? Bueno, te acabas de leer. Es que es muy fan de la fantasía, de otras cosas, entonces... Una comedia romántica en la que hablas de Bafi. Es verdad. Y a él le gusta mucho Bafi. Lo sé. Pues de ex a ex podría ser una de mis recomendaciones. Podría ser. De ex a ex. O yo es que encima tengo chuleta porque puedo mirar así. Claro, es que estamos en casa de Eva otra vez. Últimamente estamos siempre aquí. Sí. A ver. ¿Qué es esto ocurre a ti? Vamos a pensar. Mira. Bueno, cinco minutos después, o no sé cuántos, hemos llegado a una decisión. Hemos tomado una decisión. Empieza tú. Yo me sigo decantando por el lado de romántica, pero no como pura y dura. He decidido que debe de leer uno de mis libros favoritos. Se llama Todos quieren a DC Jones, con el que os di la turra en 2019-2020, ya no me acuerdo. Porque creo que es un formato muy chulo. Creo que, bueno, le gusta mucho Blackie Books también y tiene una edición muy bonita. Pero bueno, es una mezcla, sí que hay romance, pero también se habla mucho de la época de los 60 y de los 70, de cómo funciona el mundo de la música o funcionaba el mundo de la música entonces. Creo que puede ser interesante una lectura así un poco diferente a la que suele leer. Me gusta, me gusta. Vale. A ver, que yo estoy mirando, que no quiero decir mal el título, porque yo le voy a recomendar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ahora me sale solo en inglés? Bueno, el primero de la saga de los habitantes del aire de Holly Black, que ya es que creo que es el príncipe de nada. Creo que es el titular del primero. Y es una trilogía de fantasía, que a mí también le gusta la fantasía, que yo se la he recomendado muchas veces y aunque la tiene en casa no se la ha leído aún. Así que si ahora ya está aquí escrito, ya no tiene excusa para leérsela. Lo que está aquí escrito, a misa. Va a misa. Ay, está muy encantada. Ay, aquí podemos poner pegatinas también y todo. Claro. Bueno, bueno, que estamos muy contentos con esta sorpresa y ya os contaremos qué tal nos va rellenando esto según vayamos leyendo los libros. Sí, os iremos enseñando las actualizaciones que hacemos en nuestro diario de lectura. Qué guay. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video